abrimos señoras y señores la mesa de en perspectiva en este miércoles 26 de abril de 2017 con Teresa Herrera, buen día, buen día, Gerardo Caetano, como te va, buen día para todos, Guillermo Fossati, que tal, como andan, como les va, y Rafael Porsekansky, buen día para todos, los extrañé, a los tres primeros los veo muy sonrientes, demasiado sonrientes, no entiendo muy bien por qué, y al cuarto lo veo inquieto, respirando, agitado, porque llegó a último momento, y sabés por qué, y sabés por qué, y porque llegó a último, no, no, claro, te daba corriendo atrás de un café que parece que también lo precisa, bueno, vamos al primero de nuestro tema Jorge Zabalsa, ex integrante del MLN, dijo esta semana que durante la década de 1990, el movimiento de participación popular se financió mediante métodos alternativos que incluían el robo a bancos Sí, o sea, confirmó lo que señala una fuente anónima en el libro Huidobro sin remordimientos, una semblanza del ex ministro de defensa, escrito por el, escrito por la periodista María Urrussola Zabalsa agregó que el ex presidente José Mujica y el actual ministro del interior Eduardo Bonomi conocían esas operaciones En una entrevista en el programa Rompecabezas de El Espectador, Zabalsa avaló la información de esa fuente citada en el libro una fuente que sostiene que participó personalmente de varias rapiñas entre 1993 y 1998 De acuerdo a ese testimonio, el dinero robado se repartía entre los delincuentes y la orga y en total el MLN habría recibido unos 20 millones de dólares Ustedes saben, este libro de María Urrussola viene generando polémica desde comienzos de la semana pasada En el MPP no ha habido un pronunciamiento oficial, pero varios dirigentes sostuvieron que la denuncia es un disparate y que busca enchastrar a Mujica El propio Mujica hizo comentarios de ese estilo, recordando otras versiones falsas que han circulado en las últimas semanas y meses Mientras tanto, la justicia penal reabrió la investigación en torno a aquellas rapiñas ocurridas hace 20 años y que entonces fueron adjudicadas a las llamadas superbandas o en algunos casos tupabandas ¿Cómo han visto toda esta acumulación de datos, testimonios, declaraciones? ¿Empezamos? A ver, Robert Merton, un clásico de la sociología, decía que el primer requisito en las ciencias sociales cuando uno va a estudiar un fenómeno es establecer los hechos Establecer los hechos, porque a veces se estudian hechos que no sucedieron y esta recomendación de Merton bien vale también para el periodismo Establecer los hechos es quizás, de hecho, el requisito fundamental para la tarea periodística Aquí hay hechos en disputa Tenemos hechos en disputa y no sé si esta cuestión se va a zanjar porque aquí hay varias posiciones y argumentos de un lado y del otro Tenemos una columna, por ejemplo, reciente de Esteban Valenti a quien no se puede acusar de operador del MPP y que sostiene que la justicia, si hubiera tenido elementos y evidentemente hubo torturas a integrantes de estas superbandas Si hubiera habido elementos para probar una conexión entre los delincuentes y el aparato del MNN, se hubiera probado Es un argumento La periodista Urusola, a su vez, tiene sus fuentes Una de esas fuentes, obviamente, es Sabalsa Que no es la primera vez que habla de este asunto Que no es la primera vez Que por lo menos ya está en el libro de Federico Leitch, Cero a la Izquierda En el libro de un tubufuego de Garcés, del politólogo Garcés En el libro de Garcés no aparece Sabalsa, ¿no? No es Sabalsa el que lo dice Correcto, correcto Aparece el tema Aparece el tema No, aparece el tema explícitamente afirmado Explícitamente afirmado de que esto no se puede acelerar Pero se da a entender Para mí Garcés lo da a entender El otro día leí el párrafo y lo da muy claramente a entender Muy claramente O sea que son por lo menos tres publicaciones ya Disculpame Una cosa es dar a entender Y otra cosa es Sabalsa diciendo La idea de hacer finanzas robando bancos Es del expresidente José Mujica Eso es una afirmación rotunda Bueno, si vamos a hablar justamente de los hechos Hay un hecho muy claro Que son las declaraciones de Sabalsa Claro Le quiero detener un segundo Es ahí donde el tema cobra otra dimensión y otra contundencia Yo estoy mirando acá el libro de Garcés, ¿no? El de Fito Sí Página 120 Dice El tema económico comenzó a convertirse cada vez más en un problema serio A finales de la década del 80 para el MLN Cuando empezó a disminuir el flujo de apoyo desde el exterior En ese marco volvió a intensificarse en el MLN la discusión acerca de cómo financiar la actividad de la organización Durante toda la fase de actividad guerrillera el MLN de Tupamaros se había financiado mediante la política de expropiaciones Los testimonios coinciden en que más allá de los debates Pese a la decisión de actuar en la legalidad Los Tupamaros siguieron haciendo finanzas a la antigua Está muy claro ¿En qué volumen? ¿Hasta cuándo? No es fácil contestar estas preguntas Y luego dice ¿Cuál era la posición de José Mujica y Eleutario Fernández Huidobro frente a las actividades de finanzas? No es sencillo desentrañarlo Algunos entrevistados señalaron que era prácticamente imposible que las desconocieran Esto dice Garcés Pero qué diferencia hay entre esto que acaba de leer Emiliano Y la afirmación rotunda La idea de hacer finanzas robando bancos es del expresidente José Mujica Bueno, yo me quería detener un segundo Y ya le dejo la palabra a los compañeros En Zabalsa Porque Zabalsa dice dos cosas Primero, reafirma lo que han reafirmado estas publicaciones Y segundo Es el único que lo dice con nombre y apellido Con nombre y apellido, exactamente Y segundo, dice otra cosa Que es para discutir Dice Y no está mal Bueno, esa es la otra vuelta que le da Zabalsa a la cosa Esa es la otra vuelta que le da Y abre toda una discusión Él defiende el concepto de expropiación ¿Por qué lo defiende? Porque él cree que vivimos en un sistema de robo Ya no solo injusto, que es otra cosa Sino de que consagra el robo El robo legal, digamos Entonces, como hay un sistema que es no solo injusto Sino que también consagra el robo Robar a los que roban no está mal Y ahí se abre toda una discusión Que yo creo no solo refiere a Zabalsa Bueno, arrancó Rafael y levanta la mano Teresa Revanta Guillermo Dale Teresa Levanta la mano Gerardo Yo leí el libro de Urrusola Me lo mandaron Primera cosa que realmente Es más, me duele por Urrusola Me solidarizo como autora de libros Ah, te lo mandaron por correo electrónico Me lo mandaron por correo electrónico Hubo una campaña Lo cual me parece terrible Hay una denuncia en curso por la editorial Exacto Sí, porque además es claramente Es claramente el original de la editorial Todos los que hemos publicado el libro sabemos Han identificado quién lo... Ah, ya lo identificaron Bueno, entonces No me refiero más a eso Es un ataque a los autores del libro Es un ataque directo Por eso digo Mi primera solidaridad con Urrusola Porque realmente Si a mí me siento como autora Me hubiera pasado lo mismo Realmente ¿Cómo voy a recibir yo en mi celular El libro completo? Y además claramente La edición de la editorial Porque tiene los angulitos Sin embargo no te preocupes tanto Que ya va en la cuarta edición Bueno, menos mal Me alegro mucho Así la cuarta edición Es decir, me alegro No por el libro en sí mismo Que ya voy a hablar Sino porque me alegro mucho Como por la autora Porque no es justo Me parece Que aparezca en mi teléfono Un libro Que hay que comprarlo ¿No? Dicho esto En realidad El libro de Urrusola Esto que Estas últimas declaraciones De esa balsa Están de alguna manera Ya contenidas En el libro de Urrusola O por lo menos La opinión de esa balsa Sobre este tema Pero yo quisiera ir Un poquito más allá Yo quisiera No hablar solo Del tema de las expropiaciones Robos, etcétera, etcétera Sino quisiera hablar De lo que significa Una organización armada De lo que significa Las relaciones Entre las organizaciones armadas Y los ejércitos Y las fuerzas armadas Yo creo que ya lo he dicho Alguna vez en esta mesa Yo soy de las que opino Que los extremos se tocan Y en Argentina Era muy común Incluso puedo hacer Hasta nombres Que son públicos y notorios Que el señor Firmenich Era un hombre De los servicios Y del ejército Y que era quien Hablaba con el ejército En forma permanente Etcétera, etcétera Entonces yo creo que cuando Se entra en una situación Como la del enfrentamiento armado Y está de un lado Un sector armado Del otro, otro Pero que comparten Determinada visión De cómo se resuelven Los conflictos Más tarde o más temprano Por lo menos Lo que es mi experiencia Y hablando de los hechos Más tarde Porque tengo unos cuantos añitos Encima Y muchas de estas historias Las viví directamente No agarrando las armas Porque siempre pensé Que no era el camino Me parece Que no es nuevo esto De las alianzas O los conocimientos O los caminos conjuntos Entre aquellos Que se interpretan Entre ellos mismos Como los fierreros Y se sienten Identificados Como los fierreros Más aún en el caso De Huidobro Claro, más aún Bueno, a eso es A lo que se refiere El libro Básicamente Pero además Creo Que también Lo que tiene Toda esta temática De la cual estamos hablando Es que ha roto Todo una especie De discurso O de relato Por usar el término Que se ha usado ahora En estos últimos tiempos Idealista Digamos Comprometido Etcétera, etcétera Tanto lo que tiene que ver Con cómo se hacen Cómo se consiguen los recursos Tiene que ver con A quién y cómo se lo denuncia Y qué significan Las solidaridades o no Más allá de que yo Puedo entender Que alguien bajo la tortura Nunca estuve No sé qué haría Pero también Se ha visto Y se ve Que hay gente Que no necesitó Ser torturada Para Delatar Para Decir Quién estaba Y es gente Que hoy en día Sigue estando En el ambiente político Entonces A mí me parece Que lo que tiene De revulsivo Todo esto Es que pone En blanco y negro Un montón de cosas Que se hablaban Que se comentaban Que se decían Pero que hoy en día Parece que Bueno Que sí Que eran así No más Por lo menos Algunas de esas cosas Yo creo que Hay que Distinguir y separar Claramente El antes De la democracia Y el después De la democracia Si el problema Y me parece Que no es menor Creo que es un componente Central Es que se entiende Que estas acciones De robos En la procura De recursos Se desarrollaba Durante la democracia Y ese es el punto Central Porque analizar Hacia atrás En situaciones Absolutamente Disfuncionales No, no, no Es otra historia Pero cuando estás En situación de democracia Integras Un partido político Vas a ingresar En lo que es La dinámica Del respeto Al funcionamiento De una democracia Este tipo de acciones Son contrarias A los valores Y a los principios Del funcionamiento Democrático Y atentan Contra Contra Toda una serie De aspectos Que hacen A la regulación Del funcionamiento De una sociedad Entonces ese me parece Que es un punto central Después lo otro Más allá De las pruebas Que efectivamente Terminen por Llegar a consecuencias Está la instalación De la sospecha Del rumor De cuando Todo esto se instala Es difícil Yo me pregunto Qué impacto Eventualmente Tiene en lo político Por ejemplo Para Mujica Y para todo Lo que Mujica Representa Desde el punto de vista De fuerza política La difusión Masiva Cuarta edición Acaba de salir Uno puede decir Bueno ya están Los antecedentes Atrás En otros libros Pero evidentemente No hicieron el ruido Que está haciendo El libro De María Urzola Y La reiteración También juega En estas cosas Para formar Opinión pública Y eventualmente Entonces Se puede producir Un desencanto Por todo lo que Significa Entender Que entienden Como válido Este tipo De funcionamiento Y de conductas Que son claramente Rechazables Ahora si Gerardo Si Yo no leí el libro Y No hablo de libros Que no leí Sobre el hecho político Que se ha desencadenado A propósito Del libro No hay demasiadas Novedades Y las que hay O las que parece Que se perfilan Son acotadas Esto ya Está en el libro De Garcés Está en el libro De Leitz Está en declaraciones Anteriores De Zabalsa Hay que señalar Que Zabalsa Sobre este mismo Hecho Ha realizado A lo largo del tiempo Declaraciones Contradictorias Contradictorias Por ejemplo La versión Que hoy está estableciendo Vamos al archivo Y Zabalsa Hace Incluso Después de irse Del MLN Dijo expresamente Que La llamada Financiación Alternativa No eran Ataques O asaltos A los bancos Sino que eran Este Otro tipo de Por ejemplo Apoyos de De organizaciones Guerrilleras Del exterior Etcétera Ahora Dice otra cosa Suele pasar Con los testimonios Y esto nos plantea Un gran tema Que es el testimonio Como prueba Efectivamente Los hechos Están en disputa Y el testimonio Sobre todo A lo largo del tiempo No resuelve La disputa ¿Qué pensaríamos? Con respecto a Amodio Pérez Utilizó los testimonios Sí Pero no falló Con los testimonios ¿Qué pensaríamos De una justicia Que fallara Sobre la base De testimonios ¿Qué pensaríamos De un historiador Digo Violenta Todas las reglas Del oficio Que sobre un testimonio Sobre todo Sobre un testimonio Sí O sobre dos Contradictorios Con otros testimonios Y particularmente Porque esto yo lo he visto Testimonios sacados Bajo tortura Hay libros Que no voy a referir Y que he leído mucho Que toman como prueba Testimonios sacados Bajo tormento Ya la publicación Ya la publicación De un testimonio Sacado bajo tormento Debería ser penalizada Pero también hay documentos Y documentos Porque uno dice Ah sí Pero tengo un documento Sí Pero los documentos policiales Que yo he leído Muchísimos documentos policiales De la dictadura Y mucho para atrás Por definición Son documentos Sejados Que hay que confrontar Con otros documentos Con otros documentos Entonces obviamente Las reglas Mucho más además Las fuentes innominadas ¿Qué es una fuente innominada? Es alguien que me dijo una cosa A condición de que No diga quién es Bueno Todo esto Tú lo estás marcando A propósito del libro No, no A propósito de muchos libros Donde quien expone Sobre este punto Es Beto A propósito de muchos libros A propósito de muchos libros Que me están preocupando ¿Por qué? Porque tienen un género Complejo No son historia Claro, pero disculpame Pero perdóname Déjame terminar El concepto de historiador Y el de periodista Ella destaca claramente La diferencia Y señala Que ella como periodista Toma testimonios distintos Y cuando hay convergencia De opinión En torno a un punto Bueno Lo expresa como tal Eso no lo hace Nunca el historiador Claro Pero ambos Sobre todo el investigador Un periodista de investigación Y no estoy hablando Del libro de Urruzola Estoy hablando de muchos libros Es como que No son historia No son literatura ¿Qué son? Y podría dar muchos ejemplos Que suelen ser bestseller Que suelen ser bestseller Y por supuesto Para un historiador Valen La documentación Que puede ser múltiple Y las preguntas Pero hay que ponerlas Arriba de la mesa Bien Lo que yo digo Es que Por ejemplo Están pululando Versiones Que son Desmentidas O A medias Desmentidas Que son muy graves Por ejemplo En el libro Que sí leí Sobre Jorge Valle La biografía Apuradísima Sobre una persona Que acaba de morir Bueno Se señalan Los nombres propios De quienes Supuestamente Y digo Eventualmente Habrían tenido Una iniciativa Golpista En En medio De los episodios Del 2002 Gravísimo Y Tres De esas personas Una y una cuarta muerta Salieron a negar El hecho Este Emiliano Tengo una pregunta El término No es una iniciativa Golpista Es que habrían De algún modo Complotado Para que El presidente Valle Renunciara Y fuera sustituido Por Hierro Que era el vicepresidente De todos modos Sí Ellos han salido A rechazarlo Han dicho Por como ha dicho Alguno de ellos Por ejemplo Sí, yo pensaba Que Valle No estaba como para seguir Lo veía muy afectado Etcétera Pero eso no quiere decir Que yo formara parte De un complot Ni de una organización A esos efectos Emiliano Entonces voy a hacer una pregunta Si a vos te dijeran Que Hace unos años Robaste 20 millones de dólares Para Financiar la radio O que Estuviste en un complot En un momento Dificilísimo De la historia del país Para Imponerle al presidente La renuncia ¿Tú qué hubieras hecho De inmediato? Estoy seguro Que hubieras hecho Lo mismo que yo ¿Qué hubieras hecho? Pedir las pruebas No, no Yo hubiera hecho Un recurso Ante la justicia Yo hubiera hecho Un recurso Ante la justicia ¿Y por qué no lo hacen ahora? Eso es lo que me pregunto Eso es lo que me pregunto Eso es lo que me pregunto No es una cuestión De No, vamos a no darle Pero fíjate Si hay una acusación De esa gravedad No hablo de ridiculeces Pero perdona Y es todo basura Perdóname Porque voy a eso Voy a recuperar La dignidad de los hechos Voy a entrar En una sociedad En donde Lo que alguien dice Lo tiene que probar Y lo tiene que probar No porque alguien le dijo O porque encontró Un documento Quizás esto que tú marcás Gerardo También explique El relativo Relativo Silencio y cautela De la oposición Porque acá La oposición Que por ejemplo Con ANCAP Ha salido con los tapones De punta Y con otras cosas más Con esto Yo no veo El escándalo De la oposición O sea Veo Sil El tema instalado Mediáticamente Pero no veo A los dirigentes De primera línea De los partidos tradicionales Salir Bueno Vamos a presentarla No porque saben Que es complejo El tema Que la justicia No probó nada Hace 20 años Entonces Hay una complejidad Y yo me pregunto Si esto no va a quedar En esta cuestión De hecho Desde la audiencia Uno de los mensajes Recuerda que el doctor Juan Andrés Ramírez Ministro del Interior En la época De las polibandas O superbandas Ha declarado Que se investigó Al MLN Y no se probó Nada Lo que dice Valenti Para terminar Esta primera intervención Una cosa son los hechos Otra cosa es probar Los hechos Puedo terminar La primera intervención Muy cortita Porque Yo creo que En una sociedad En una sociedad Siempre que haga síntesis Vale para todos Siempre que haya En una sociedad democrática Bueno El agravio Tiene que ser contestado Y no es una cuestión Yo por ejemplo Creo que estuvo muy bien La fiscal Estela Llorente Y estuvo muy bien El fiscal de corte Jorge Díaz Acá hay una denuncia Muy grave Actuaron de oficio Actuaron de oficio Y realmente Me parece muy mal Yo haría otra cosa Si a mí me agravian Yo recurro a la justicia Si acá hubo Entre comillas Carne podrida Que largaron Por ejemplo Los servicios De inteligencia Porque Se habla de documentos militares O documentos Bueno Esos documentos Sabemos de donde surgen Pero Lo que nos tenemos que plantear Es justamente Los hechos Deben tener su dignidad Como diría Ana Are Y para recuperar La dignidad de los hechos Hay que probarlos Este Siempre Sobre todo Si yo lo pongo A la luz pública Entonces Recuperar la dignidad De los hechos Es manejar Filtros conceptuales Que no me den la verdad Pero me acerquen a la verdad Y que sean persuasivos Manejar testimonio Como prueba O cruzar testimonio Con documentación De origen militar o policial Y esta cosa de Recibir Los agravios Más terribles Porque yo coincido Guillermo Si esto ocurrió En democracia Es gravísimo Es gravísimo Exacto No haga quien lo haga Es gravísimo Entonces Esto hay que rascar Hasta el hueso No para Zabalsa Pero para Zabalsa En un momento fue grave Y ahora no es grave No importa la posición De Zabalsa No, pero lo que quiero decir Acá yo quiero instalar Otra pregunta No a los Zabalsa Quizás Pero no hay Un sector De los uruguayos Que en el fondo En el fondo Está de acuerdo Con Zabalsa Pero ese es otro tema Ese es otro tema A esta altura Rafael Ese es otro tema El punto en cuestión Es lo que acaba De señalar Gerardo Es decir Si tú tenés una situación Que se te instala En democracia De esta naturaleza No es un tema menor Si se te está acusando De eso No es una acusación menor Claro que no Y por lo tanto Tenés que reaccionar Y tenés que reaccionar De la manera Como lo estás planteando Gerardo Tenés que hacer Ir a la justicia Y decir Bueno, cómo se me va a estar haciendo Porque podés entenderlo Como un elemento difamatorio Porque más allá De que efectivamente Termines probando las cosas Cuando instalás Estas cosas Tienen consecuencias Porque la opinión pública Y la percepción De la gente Pasa por otro lado No pasa por las pruebas Las pruebas Es para las consecuencias Que podés tener En el plano penal En el plano de la justicia Pero tenés La otra gran dimensión Política Que tiene que ver Con la percepción Que la gente Pasa a tener De los hechos Una vez que los hechos Se difunden Y se echan a correr Hay un viejo principio En comunicación Que una mentira Muchas veces repetida Se vuelve una verdad Es el origen De ese lema Exactamente El nazismo Justamente Entonces A mí me parece que sí Yo comparto totalmente La postura de Gerardo En términos de que Es necesario Que esto se dilucide Y bueno Y no hay otro lugar Para que lo dilucide Que no sea la justicia No comparto Si el tema Y que bueno Yo creo que no es lo mismo Escribir un libro periodístico Que escribir un libro histórico Que escribir un libro sociológico Me parece que son Disciplinas distintas Como si Tengo serias dudas Que se dilucide Pero son disciplinas distintas Son disciplinas distintas Entonces Bueno El periodista Toma testimonios Lo que dice la gente Y lo escribe En función de eso No necesariamente Tiene que tener Las mismas pruebas Que tenemos Los cientistas sociales Es distinto Ahora A mí me parece Que la Y me sorprende No me sorprende En realidad Yo creo que sí Que tendría que ser La justicia Quien dilucidara Me parece muy bien Lo que hizo el fiscal de corte Me parece muy bien Lo que hizo la fiscal Y también Pienso lo mismo Que Rafa Hoy estoy para coincidir Con casi todos Que difícilmente Lleguemos a saber La verdad De fondo Bien Pero entre tanto Entre tanto Hay que hacer Todos los gestos Que exige la comedia ¿Cuánto se erosiona La política? Porque esto Por supuesto Que tiene impacto Sobre el MLN El MPP El Frente Amplio Pero finalmente También Y esto pasa Con las denuncias De corrupción Que no se prueban Pasa por un pleito político En donde supuestamente Alimenta su eficacia En la población Hay un partido A Contra un grupo B Pero finalmente Esta acumulación De agravios Sin prueba Contundente ¿Qué es lo que generan? Refuerzan la de estas finanzas Y alimenta su eficacia La erosión De la política Y la generación De la antipola Por un solo matiz Hay que actuar comentarios De los oyentes Por ejemplo El de Oscar Que dice Disculpe Caetano Yo lo respeto mucho Como politólogo Pero se está Embarrando Defiende lo indefendible Y ataca al mensajero ¿Quién? ¿Yo qué estoy defendiendo? A ver Porque Para entender Hay que saber ¿Qué estoy defendiendo? Justamente estoy defendiendo El valor de la verdad Y otra Como Mónica señala Estaría bueno que Tú u otros historiadores Investigaran Este tema El tema de la estupabanda La financiación del MLN Por supuesto Por supuesto Ni que hablar Ahí aparece Pero no ¿Qué estoy defendiendo? ¿Qué es lo indefendible? Ahí aparece la necesidad De la gente Le pregunto al oyente ¿Qué estoy defendiendo? Disculpame Aparece ahí la necesidad En lo que acabamos De Las palabras De la radio escucha La necesidad De desenmascarar Lo real De todo esto ¿No? Y bueno Y es bueno Que agarren el guante Aquellos que Se sientan En las condiciones Para Sabiendo concretamente Que puede llegar A un callejón Sin salida Es decir A una situación Donde en definitiva Te faltan los elementos Como para Poder llegar A afirmaciones rotundas Pero Y ese es un tema Porque Bueno Lucía Topolaki Señala Bueno Si tiene pruebas Que vaya a la justicia Todo parece también Quedarse un poco En cine Bueno Pero no van a encontrar pruebas Y eso es un tema Eso es un tema Complicado también Porque por eso Yo lo separo Esto De lo que significa La percepción De la gente Y la opinión pública Cuando se va formando Y estoy muy de acuerdo Con lo que señalabas Termina por erosionar Y por afectar Sí Yo justamente Mirando a futuro En esas declaraciones Pintorescas Por llamarlas De algún modo De esa balsa Dice algo Que obviamente Son hechos muy diferentes Pero que de todas formas Instala un tema Que es De imprescindible Trato En el sistema político uruguayo Y es el financiamiento De los partidos Porque Zabalza dice Zanabria financió El partido colorado El robo para la corona 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 Exacto Y esto Está mal encarado El sistema político uruguayo Es un tema central Porque Hay un montón De donaciones Non santas En todos los partidos Hay Tráfico de influencias Hay un montón De elementos Es un gran tema Esto Como Usando Transpresión Que se usaba Hace mucho Recientemente Perdón Para otros temas Es la punta Del iceberg Si Si Y es un gran tema La financiación De los partidos Políticos 9 y 37 minutos Y hay otra discusión Que se abre Hay otra discusión Que se abre Con los oyentes A propósito De Cuáles son los elementos A partir de los cuales Se da como Real un hecho Gustavo Señala Que Según la Ministra Berruti La ex ministra Berruti Luego De renunciar La mayoría De los militares Condenados Militares de defensa Claro La ex ministra Comentó que La mayoría De las condenas A militares Por violaciones A los derechos humanos Se hicieron Sin pruebas Y solo Con testimonios Bueno Esto es algo Que ha replanteado En estos días El ex comandante En jefe del ejército Raúl Mermot En ese discurso Que después Derivó En la polémica Para otro lado Por los señalamientos O los comentarios Que hizo sobre la tortura Pero el punto de partida Era este Cuestionar actuaciones judiciales Solo en base a Testimonios Entonces dice Seamos objetivos La verdad Es verdad Para los dos lados Absolutamente de acuerdo Absolutamente de acuerdo Lo que pasa es que hay que ser Preciso Y hay que entender Al otro Lo que el otro Está diciendo En materia de justicia Un testimonio puede generar El procesamiento ¿Qué significa procesar? Y hay un equívoco Generalizado De que procesar Significa condenar No Procesar Significa Levantar la presunción De inocencia Es decir Para que se instale Un proceso Para que se instale Una investigación Nadie Condena Por un testimonio Nadie Nadie Condena por un testimonio Del mismo modo Los instrumentos Que tiene El periodismo O la historia U otras disciplinas Son filtros conceptuales Diferentes Respecto a Cómo determinar La dignidad De los hechos Nadie Condena por un Son críticos A veces Para establecer Una condena Pero Lo importante Lo importante Es que Muchas veces Y ahí Era ejemplar Lo que La lectura Que tú hacías Del libro de Garcés Garcés decía Puede ser tal cosa Pero no hay elementos Que permitan Afirmar Categóricamente Esto ¿Esto qué quiere decir? Yo veo Con cierta Y esto no tiene que ver Con este punto Yo no estoy hablando Del libro de Urrussola Veo con temor Cómo Hay muchos Bestsellers En el Uruguay Que están hechos En un género Que uno no sabe Muy bien qué es En donde se habla Por ejemplo De Juan Ibarburú O se habla Del duelo Entre Valle Y Beltrán Y entre medio De documentos Se mezcla La ficción Más absoluta De un policía Que escuchó En la casa De Valle Que estaban Hablando De matar A Beltrán Y eso luego Queda Como la verdad Histórica Entonces A lo que Convoco Es Justamente A tener Filtros conceptuales Más rigurosos Y otra cosa Que quiero señalar El MLN Siempre dijo Hechos no palabras Bueno Si uno recorre Su historia La verdad Que hechos Poquísimos Si Los que Se registran Absolutamente Condenables En cambio Mucha palabra Que termina En esto que es Patético Patético Ya volvemos Hay otros temas En nuestra agenda De hoy Quedal Tu Gracias por ver el video.